¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro Francisco Javier Olivares Sánchez y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¡Bienvenido, profesor! Muchísimas gracias, Ale. Bienvenidos, estudiantes en casa. ¡Ton, bienvenido! ¡Ey, hola! Antes de comenzar esta clase, vámonos corriendo con ajo listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que no se olviden de lavarse las manos. Yo me lavo las manitas para no echarle la culpa a nadie. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¡Ay, cuidado! Perdón, pero el que mucho abarca, poco aprieta. Por no dar dos vueltas. ¿Ya ves? Sí, perdón. Vamos. Yo lo hago, profesor, no se preocupe. Es que aquí hay uno que me parece muy interesante. Ahorita lo vamos a ver. Pero... Tiene fotografías. ¡Ay, pero son fotografías! Tom, aquí hay una foto tuya. ¿De verdad? Hay una foto tuya. Déjame, la voy a... Esta la tengo que compartir. En casa. Vean esta fotografía. Eres tú, Tom. Eres tú. Y no es por nada, pero a mí se me antoja mucho hacer los memes. ¿Qué te parece si hacemos un meme? Esta es una foto de cuando te quedaste dormido. ¿Te acuerdas? Sí, me encanta. Me gusta como para hacer un meme. Y le podríamos poner un refrán. Un refrán que diga, por ejemplo... A ver... ¿Qué refrán podríamos poner, Tom? El tiempo es oro y el que lo pierde es bobo. El tiempo es oro y el que lo pierde es bobo. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de aprovechar todo nuestro tiempo. Que debemos aprovechar todo nuestro tiempo. ¿Qué más? Ah, que no puedes quedarte dormido. Que a veces se nos van las oportunidades por, figuradamente, dormirnos, ¿verdad? Y para eso sirven precisamente los refranes. Los refranes son estas frases que nos ilustran de alguna manera y que nos dan ejemplos de vida. Eso es lo más importante de los refranes. ¿Conoces algún refrán? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Y esto qué quiere decir? Que si no estás atento a las oportunidades que te da la vida, se te pueden ir. Las refranes son una manera de expresar nuestra cultura. Los refranes aparecen en todos los momentos en los que estamos nosotros. Y de hecho, sus familias, estoy seguro, y en sus casas también, de que saben muchos refranes. Muchísimos refranes. Ah, sí. Profesor, ¿se acuerda que la clase pasada hablamos de las fábulas? Sí, sí hablamos de las fábulas. Sí, yo encontré una. Una fábula. Pues vamos a leerla, digo. ¿Ok? En casa vamos a seguir la lectura. Se llama La trucha habladora. Y vamos a ver de qué se trata. Érase un remanso del río donde acudían los pescadores. La mandona del remanso era una trucha que siempre hablaba en todas las veladas al claro de luna. Solía decir a los demás peces, engallada y estirando las aletas. ¿Qué compañeros tan tontos me han caído en suerte? Siempre se dejan atrapar por los pescadores. ¿Por qué no toman mi ejemplo? Pero, doña trucha, eso puede pasarle a cualquiera, dijo un tímido barbo. Especialmente en días en que uno tiene el estómago vacío y esos hombres que vienen al remanso ponen golosinas en el anzuelo. ¡Calla ya, necio! Puesto que lo sabes, entonces huye del anzuelo. Y sucedió que una mañana, cuando las aguas eran más cristalinas que nunca, frías y agradables, doña trucha vio la figura de un pescador a través de las aguas quietas. Se escondió tras una piedra y se dispuso a observarle. Le vio mover un palo, darle una manivela y, por último, la punta del sedal cayó en el agua. Así, la trucha descubrió un tentador gusán. Pero claro, siendo ella tan lista, no podía dejarse atrapar, por lo que pensó. Cierto que, si engañó al pescador y empezó a moverse despacio, astutamente, sin remover las aguas, al llegar al punto donde se balanceaba el gusano, empujó con una piedrecita y creyó que con ello estaba sujetado del sedal, mordió rápidamente y, pero... ¡Cayó! ¡Cayó! Dijo gozoso el pescador. ¿Y se leyó? Esta es una fábula, precisamente, que nos está compartiendo Ale. Pero, ¿qué le falta a esta fábula, Ale? Le falta la frase del cierre. ¿Qué se llama la...? Nuestra moraleja. Moraleja, muy bien. Ya les iba a decir a nuestros estudiantes en casa que nos ayudaran a ver qué era. Una moraleja. ¿Quién se acuerda que es una moraleja? A ver, en casa. Esto, acuérdense que lo vieron la semana pasada. Es exactamente, ¿verdad? Es esa enseñanza que nos deja una fábula. Y en este caso, ¿qué enseñanza nos deja? Que hasta al mejor cocinero se le puede quemar la sopa. Bien. O como dice otro refrán, el pez... El pez por la boca muere. Perfecto, Tom. El pez por la boca muere. ¿Sí? Y yo les estaba diciendo que estos refranes los vivimos, ¿no? En la fábula que tú me estás trayendo, de la moraleja desprendimos una enseñanza. Y esa enseñanza también la reflejamos por medio de un refrán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy hablaremos de la fábula, sus características y la importancia de leer fábulas en nuestras vidas. Te invito a comenzar con un texto extraordinario. Una historia atribuida a Esopo, uno de los fabulistas de la Antigüedad Clásica. Andrócles y el León Un esclavo llamado Andrócles tuvo la oportunidad de escapar un día y corrió hacia la floresta. Y mientras caminaba sin rumbo, llegó a donde yacía un león que gimiendo le suplicó Por favor, te ruego que me ayudes, pues tropecé con un espino y una púa se me enterró en la garra y me tiene sangrando y adolorido. Andrócles lo examinó y gentilmente extrajo la espina, lavó y curó la herida. El león lo invitó entonces a su cueva donde compartía con él el alimento. Pero días después, Andrócles y el león fueron encontrados por sus buscadores. Llevado Andrócles al emperador, fue condenado al redondel a luchar contra los leones. Una vez en la arena, fue suelto un león y éste empezó a rugir y buscar el asalto a su víctima. Pero a medida que se le acercó, reconoció a su benefactor y se lanzó sobre él, pero para lamerlo cariñosamente y posarse en su regazo como una fiel mascota. Sorprendido el emperador por lo sucedido, supo al final la historia y perdonó al esclavo y liberó en la foresta al león. Los buenos actos siempre son recompensados. ¿Pero qué son las fábulas entonces? Son narraciones breves con un fin didáctico. ¿Qué quiere decir esto? Quieren transmitirnos una enseñanza. Habrás notado en las lecturas de fábulas que has hecho que los personajes casi siempre son animales o cosas inanimadas. Esto es, encarnan acciones y conductas humanas. Esas dos características fundamentales de la fábula, la prosopopeya y la personificación, permiten entonces darle voz y vida a seres que no la tienen. En nuestra fábula, el león habla, siente y al final es capaz de demostrar agradecimiento. Al igual que Andrócles. Esa es la importancia fundamental de la moraleja. Las fábulas, si te das cuenta, son breves, son accesibles. Tres características podríamos enunciar en este momento. Su concisión, su brevedad y su esencialidad. Esto hace que sean fascinantes y que sean fáciles de memorizar. ¿Cuántas fábulas o no, seguramente tú has leído, te has regocijado y has contado? Las fábulas también se reinventan. Provienen de la tradición oral. Y muchas de ellas, a través del tiempo y de los siglos, se han modificado. Actualmente, muchas de las fábulas se adaptan, se readaptan, se escriben y se reescriben. Esta que acabamos de leer, la puedes encontrar en la web, en una versión incluso cinematográfica. Pero bueno, volviendo entonces a esas características. La fábula es un texto breve y está emparentada con otros textos provenientes de la tradición oral. Como las adivinanzas, como las retahilas, como las canciones populares y fundamentalmente con los refranes. Seguramente te sabes más de uno. Los refranes también provienen de la tradición oral y también pasan de generación en generación. Y también se modifican y conllevan en su naturaleza una sentencia o moraleja. Toda acción entonces de la fábula desencadena una acción moralizante. Y esa es la trascendencia de la fábula. Te invito a que leas fábulas. Te invito a que busques en tu biblioteca personal, a que busques en tu biblioteca escolar. Y seguramente encontrarás libros fascinantes, antologías o libros de autor. Yo tengo mis fábulas favoritas, mis autores favoritos. Puedo recomendarte que revises las fábulas de Sopo, las de Fedro, de la Antigüedad Clásica. Quizá más contemporáneas que leas a Félix María de Samaniego, Tomás de Iriarte o el mexicano José Rosas Moreno. Adéntrate en el mundo de la fábula. Adéntrate en estas sentencias que nos ayudan a bien vivir y a bien convivir con los demás. Te invito entonces a leer fábulas. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. ¿Podríamos hacer una antología de refranes? Es una buena idea, porque no en casa van pensando en preguntarle a su familia, a su mamá, a su papá, a su abuelito, a su tía, qué refranes conocen. Vayan haciendo una antología de refranes y verán que se van a entretener mucho, porque de verdad hay refranes para todo. Por ejemplo, hay maneras de expresar refranes. Y ahora que están tan de moda los emoji, por ejemplo. Sí, es verdad. Podemos escribir refranes por medio de emojis. Eso es todo un reto. ¿Podríamos hacerlo? A ver, no sé, vamos a ver. Y ustedes en casa, ayúdenos. A ver si es cierto que podemos darnos a entender por medio de emojis y dar un refrán. A ver, vamos a ver. El primer refrán que pudiéramos conocer aquí es... ¡Ay, yo, 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 yo! Ese que se muestra ahí, a ver, dime. Podría decir, la carne de burro no es transparente. La carne de burro no es transparente. No creo que sea la primera opción, ¿eh? A ver, Ale. A caballo regalado no se le ve colmillo. A caballo regalado no se le ve colmillo. Tenemos las dos opciones. Vamos a ver ahorita, ok. Siguiente opción. El número dos, vamos a verlo detenidamente. El número dos tiene un signo de más. Tiene otra figura, un pajarito, una mano diciendo alto, un dedo señalando, un número cien, un avión. ¿Qué puede ser? Más vale pájaro en mano que siento volando. Más vale pájaro en mano que siento volando. ¿Tú qué opinas, Ale? Creo que sí podría ser ese. Ok, vamos a pensar con el número tres. Tiene un signo de más, un foco, un diablo, una mano señalando a un viejito y del otro lado señalando también. Y luego otro diablo. Uy, creo que puedo saber cuál es. Es, eh, más sabe el viejo, el viejo por, no, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Tú qué opinas? Ah, es bueno. Yo creo que sí. A mí me parece que es más candil de la calle, oscuridad de su casa. Yo voto por esa opción. Ahorita vamos a revisarlo. Vamos a ver el que sigue. Tiene un mono, un vestido, una mano señalando, otra mano señalando y otra vez un mono. ¿Ese te lo sabes tú, Ton? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Sí, yo también opino eso. Bueno, aunque también podría ser la suerte de la fea, la bonita la desea. Ah, también, sí. Vamos a ver. Sí. Vamos con el cinco. Ese tiene un emoji como preocupado, con un gesto como de duda, un signo de interrogación, un cuchillo y un gato. Creo que yo me puedo saber ese. La curiosidad mató al gato. La curiosidad mató al gato. ¿Tú, Ton, qué opinas? Ah, yo opino que es el gato, no sé. El gato asesino. Ok. Yo opino que puede ser el león cree que todos son de su condición. Ay, claro, sí, también podría ser. Vamos a poder verlo. Bueno, vamos a ver, y ustedes en su casa ayúdenos, vamos a ver todos juntos los símbolos que nos representaban los refranes y vamos a ver cuál sería el correcto. En el primero, pues ya vimos que las opciones que dimos eran la carne de burro no es transparente y a caballo dado no se le ve colmillo. Pues por los símbolos que tiene el caballo y un regalo y la vista y un emoji sonriento, yo creo que lo más propio es eso, ¿verdad? A caballo dado. No se le ve colmillo. Perfecto. Y el número dos, las opciones que teníamos, más vale pájaro el malo que cien volando. ¡Eh, le atiné! Porque podría ser yo también pensaba dando y dando, pajarito volando, también habla de pajaritos, ¿no? Ah, sí, y también es la mano, ¿no? Porque dando y dando, pajarito volando. Eh, puedo interpretarlo, esa es la ventaja de tener tantos refranes. Vamos con el número tres. La opción fue, más sabe el diablo por viejo que por diablo y la otra que pudiéramos poner, candil de la calle, oscuridad en su casa. Y sin embargo, ¿cuál queda mejor? Sabe el diablo por viejo que por diablo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y los símbolos que tienen ahí nos llevan a pensar eso, definitivamente. Vamos con uno más. El número cuatro. Las opciones eran la suerte de la fea, la bonita lo desea, eso lo dije yo, o para, espero tener razón. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. ¿Qué opinan en casa? Que ganó, Ton. Creo que perdí, ¿verdad? Sí, es cierto. Creo que es más propio, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y vamos con el último. La curiosidad mató al gato o el león cree que todos son de su condición. La curiosidad mató al gato. La curiosidad mató al gato. Creo que una vez más acabo de perder porque yo pensaba que era... El león cree que todos son de su condición. Pero bueno, es que a fin de cuentas a mí me gustaría que nosotros pensáramos en algún refrán que hayan escuchado en su casa. Algo que digan sus mamás o sus abuelitas. Ustedes ayúdenos también. Hagan este ejercicio en casa. Piensen en algo que su mamá dice muy comúnmente. Ese refrán. Propongan ese refrán a la persona que esté con ustedes. Por ejemplo... A fuerza ni los zapatos entran. A fuerza ni los zapatos entran. ¿Qué quiere decir a fuerza ni los zapatos entran, Ton? Ah, pues que a veces no podemos forzar las cosas para que sucedan. Muy claro, ¿eh? Muy claro. Muy claro, sí. Y tú, Ton, danos un ejemplo. El flojo y el mezquino recorren dos veces el mismo camino. El flojo y el mezquino recorren dos veces el mismo camino. ¿Qué quiere decir, Ale? Bueno, yo entiendo que si no haces bien tu trabajo, lo tienes que hacer dos veces. A fin de cuentas, creo que entendimos muy bien lo que es los refranes. Y si esto ya lo combinamos un poquito con la enseñanza que nos dan... Las fábulas. Las fábulas a través de las moralejas, pues hay muchísimo, muchísimo que compartir en cuanto a valores y culturas en cada una de nuestras casas, en cada una de nuestras comunidades. Eso es lo que hace rico nuestro país. Y vamos a... Un reto. ¿Qué les parece? Vamos a dejarle un reto a nuestros estudiantes en casa. ¿Qué les parece si revisan su libro de texto de la página 19 a la 25? ¿Y qué les parece si al realizar las actividades buscan más refranes? Y en esos refranes que van buscando, van escribiendo lo que para ustedes significa. Lo importante de un refrán es el uso que tiene. Y por eso han persistido por tantos años, porque la gente lo sigue diciendo. Árbol que nace torcido. Jamás su tronco endereza. El que nace papanzón. Aunque lo fajen de chico. Y así como ese. Muchísimos, muchísimos refranes más. Muy bien. Pues... ¡Qué buen refrán ese último, profesor! Ese es uno que me acuerdo mucho, porque ese mi abuelito me lo decía mucho. No sé por qué, ¿verdad? Pero bueno. Muy bien. ¡Wow! Pues, vámonos entonces. Muchísimas gracias. Gracias, Ale. Gracias, Ton. Y espero que haya servido lo que vimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Nos vemos pronto, Ton. ¡Sí! Hemos terminado con Lengua Materna. A continuación... Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok. Vamos a tomar un palo. Lo que vamos a trabajar es brazo. Abrimos nuestro compás a la altura de los hombros. Tomamos nuestro palo. Y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados. Y extendemos. Flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha. Y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda, respirar. Espirar. Ok. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Nada. Ok. Perfecto. Extendemos. Flexionamos. Extendemos. Flexionamos. Tres más. Y ahí. 90 grados. Bien. Espalda derecha. Respiramos. Dos más. Uno. Dos. Bien hecho. Descansamos. Respiramos. Respiramos. Exhalamos. Flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. Tres más. Estira bien los brazos. Vamos a trabajar hombro. Tomamos nuestro palo. Lo agarramos a la anchura de nuestros hombros. Y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos. Bajamos. Respiramos. Espalda derecha. Bajamos. Que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla. ¿Sí? Muy bien. Ahí está bien. Perfecto. Elevamos brazos. Uno. Espalda derecha. Respiramos. Estiramos bien los brazos. Bien. Espalda derecha. Tres más. Una más. Muy bien. Descansamos. Respiramos. Y hacemos la elevación. Extendiendo los brazos. Espalda derecha. Muy bien. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. AprendenCasa.cep.gov.mx También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitex.cep.gov.mx No se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñennos. El sol en los mares, la luz que agoniza, nuestra vida en su prisa, nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final. Porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. No se muevan de su lugar. 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 ¡Gracias! 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 Y por eso, cuando eres niña, aprendes a descubrir el mundo de diferentes maneras. Un día, las computadoras llegaron a mi vida, y más allá de aprender su lenguaje, me día la tarea de encontrar nuevos caminos para que los usuarios naveguen más fácil y de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. En la vida encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía, porque alcanzar una meta es solo la punta del iceberg.